hola qué tal muy buenos días tengan todos ustedes es un verdadero placer estar en una sesión más con nuestros buenos amigos de man a changing como bien ya saben pues bueno hacemos una serie de webinars cada año llevamos muchos años haciéndola y es un verdadero placer que hoy llegamos a un tema central que no habíamos tocado que es la perspectiva de cuál es el rol que tendrá la inteligencia artificial en todas estas herramientas de haiti service management que utilizamos día a día entonces esta perspectiva me parece sumamente relevante muy importante y vamos a comenzar pues haciendo un breve análisis de la parte del mercado cómo se visualiza el mercado hoy en día la realidad es que la perspectiva de el crecimiento de inteligencia artificial pues no deja de ser contundente creo que hace un par de años rompimos pues varios mitos como esta parte de que solamente estaba en el hype el tema de inteligencia artificial y que pues en algún momento iba a pasar de moda como algunos otros términos que estaban en el mercado este pues en ese entonces han llegado y han desaparecido o ya no se les ha dado tanta importancia no el caso de la parte de la inteligencia artificial pues ha ido mucho más allá no de hecho me gusta mucho esta gráfica porque es el típico no y el tradicional hype cycle que utiliza garner para comentarnos pues bueno cuál es la perspectiva de ciertas tecnologías hoy por hoy la inteligencia artificial con todas sus variantes es tan evidente y tan contundente que garner hizo un hype cycle especial para todos los dominios varias de conocimiento que estamos visualizando en toda la perspectiva de inteligencia artificial cuál es la principal particularidad que me gustaría que observáramos y que pues tendríamos que tomar en cuenta es pues bueno la premura de varias tecnologías que inclusive ya están en el plató de productividad o están llegando el plató de productividad como lo es por ejemplo la parte de computer vision que ya está siendo utilizada que está siendo explotada por productos y servicios en diferentes industrias desde la parte del etiquetado de los datos y la anotación no estos en menor de dos en menos de dos años y estamos llegando a toda la era ya de h ella y no yo creería que ahorita estamos ya pasando hacia la etapa de desilusionamiento para que muy rápidamente logre pasar esta etapa y se propone posición en el plató de productividad no entonces definitivamente el hype lo tiene como lo podemos ver hasta la parte superior de del pico inflate de expectations tenemos la parte de inteligencia artificial generativa no inteligencia artificial generativa pues la realidad es que se venía utilizando desde hace muchos años no nosotros hemos hecho proyectos con inteligencia artificial generativa y con gpt con genera ti pretender transformers que eso es realmente lo que significa no es una marca de nadie ni le pertenece a nadie hemos utilizado modelos de gpt desde hace pues más de 4 o 5 años no la característica fundamental que estamos viendo en esta época es que toda la inteligencia artificial generativa pues bueno llegó a un momento en el cual se pudo generar un producto y servicio el cual pues era muy viable ahora ya masificar no entonces una empresa llamada open y hay por ahí identificó y tenía ya varios proyectos de inteligencia artificial generativa en la inteligencia artificial generativa recuerden que podemos generar pues tanto vídeo como imágenes como texto y dijeron oye porque no podemos ponemos a disposición del público en general pues ahora ya la parte de texto no que es la más sencilla en el tema de los modelos de entrenamiento entonces la opción a disposición del público en general noviembre del año pasado y pues evidentemente esto fue lo que posicionó en este hype cycle a la inteligencia artificial generativa y pues de ahí le siguieron otras compañías no tratando de sacar sus propios productos sin embargo lo que podemos ver y una constante es pues la inteligencia artificial sea que algunos dominios sean exitosos o no viene llegó para quedarse y evidentemente pues está transformando todas las industrias no de hecho en el mundo de haití service management pues cada vez me preguntan más no cuando estamos trabajando con diferentes organizaciones a lo largo de latinoamérica en iberoamérica no nos dicen hoy va a veces está perfecto pero ahora pues mi director general quiere forzosamente algo en inteligencia artificial no porque ya fue una conferencia o está escuchando demasiados sistemas de inteligencia artificial entonces ahora el tema en el borde es inteligencia artificial y como sea inteligencia artificial esa parte es muy peligrosa en el sentido de que la inteligencia artificial pues dice muchas cosas pero a la vez pues también puede decir nada no entonces la inteligencia artificial es todo un mundo no es como si habláramos de las ciencias de la computación no y es como hoy es que queremos ciencias de computación bueno pero qué tipo de ciencias de computación no lo mismo nos pasa ya con toda esta perspectiva de la inteligencia artificial entonces uno de los temas que hemos identificado y hemos analizado en todos estos proyectos de it service management y todas las herramientas que ahora también están moviendo al mundo de lo que le llaman algunos autores enterprise service management es que han estado ya desde hace varios años trabajando de hecho si ustedes revisan en el propio sitio de manage engine hay varias publicaciones de cómo la herramienta manage engine está aplicando ya inteligencia artificial en diferentes módulos en específico de la herramienta o en diferentes procesos específicos no entonces la realidad es que ya se ha venido trabajando en esta industria de it service management especialmente los vendors de herramientas pues para generar esta perspectiva de productos y servicios muy aterrizados hacia las necesidades del mundo de service management y de enterprise service management esto nos ha permitido en el mundo de las herramientas tener ya una liga y una integración completa con las herramientas de negocio no e inclusive que nosotros en la parte de herramientas de it service management seamos la fuente de datos de estos grandes proyectos de inteligencia artificial organizacionales entonces en la realidad es que como profesionistas de it service management nos estamos encontrando con una gran 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 oportunidad cuál es esa oportunidad es nosotros ser la fuente de datos de la generación de toda esta inteligencia y de modelos predictivos y prescriptivos que está buscando la organización en sus proyectos de inteligencia artificial recuerden que en la parte más compleja para hacer proyectos de inteligencia artificial machine learning deep learning etcétera es dónde están mis datos dónde cuál es la fuente de datos hacer el gobierno de datos y poner a disposición estos datos de una manera estructurada o semi estructurada para que el resto de las capas de los proyectos de inteligencia artificial puedan explotar de manera adecuada los datos entonces la realidad es que como herramientas de it service management en el mundo it service management tenemos muchísimo muchísimo potencial y es por eso que les preparé el día de hoy pues algunas áreas en las que yo considero que pueden empezar a trabajar y a tener sus esfuerzos para explotar todo este conocimiento que ustedes traen ya de inteligencia artificial y toda la perspectiva también de los beneficios que sus herramientas de it service management hoy por hoy ya tienen primer punto que quisiera comentar es hemos estado hablando desde hace ya varios años en el mundo it service management de la hiper automatización no evidentemente aquí lo que ya estamos visualizando es que la automatización de tareas más complejas y todo el tema de de la sensibilidad que tienen ahora las herramientas para tomar decisiones basadas solamente en un contexto dado y no precisamente en el texto específico que están recopilando pues bueno nos van a ayudar considerablemente a hacer la gestión de todas nuestras nuestra parte de service management no desde la parte de los incidentes la clasificación de problemas la implementación de los cambios no es nada nuevo que inclusive por ejemplo en aplicaciones de ciberseguridad desde hace muchos años hay varios appliances que están aplicando modelos matemáticos para analizar más bien más que nada comportamientos no o sea si lo llevamos por ejemplo al proceso de security management que es lo que estamos viendo pues bueno conforme va pasando la digitalización como avanzando la digitalización del mundo lo que estamos encontrando es que hay una mayor dependencia de la parte tecnológica y es prácticamente imposible hacer una predicción y establecer todos los criterios necesarios y todas las variables para que nuestros appliances o nuestras herramientas de seguridad identifican por ejemplo alguna amenaza no entonces qué es lo que se está haciendo con esta parte de automatización avanzada ya desde hace varios años en la parte de security se están incorporando las herramientas es en a que la herramienta de service management aprenda cuáles cuáles son los flujos tradicionales a través de herramientas de monitoreo de mi organización no y llega un momento en el cual por ejemplo si empiezo a identificar que una máquina que está ubicada en el en el área financiera que tradicionalmente es una máquina aislada y que solamente se utiliza para hacer la parte de la procesamiento de nómina pues de repente si la herramienta o el monitoreo empieza a detectar que esa máquina está consultando páginas web o algunos ejecutando algunos códigos no html a través de html en días que no se se procesa la nómina pues bueno ese tipo de 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 temas son contextos que les podemos proponer como tal a habilitar a las herramientas para que estén al pendiente no de contextos raros o extraños que todo pareciera indicar que pues en este caso pues se puede ser un ataque un virus y por lo tanto de manera automática se genera un incidente se identifique se registre se clasifique probablemente si esto no tiene una causa probable o una causa desconocida pues que se asigne de inmediato el problema que entre un equipo de seguridad no para identificar la causa raíz etcétera no entonces vemos como en la parte de la hiper automatización lo que estamos esperando mucho de las herramientas y lo que muchas organizaciones ya están empezando a utilizar es justamente este tipo de análisis no basado en contexto entonces la automatización avanzada llegó para quedarse desde hace muchos años y hoy más que nunca esta automatización se puede llevar a cabo a través de la inteligencia artificial haciendo estos análisis de patrones y solamente proveyendo contexto la herramienta de service management para que éste ejecute lo que tenga que ejecutar no entonces es una perspectiva bien interesante las empresas pues yo diría las más dinámicas las más creativas son las que están explotando sus propias herramientas haciendo por ahí algunos modelitos y algunos desarrollos adicionales e integrándolos con su propia herramienta de service management para poder hacer esto no entonces este es un caso muy interesante que ya he visto en varias organizaciones y era uno de los temas que traía hoy para compartir con ustedes no la otra que también pues bueno definitivamente ya hemos visto es la asistencia virtual inteligente no esta parte ha sido bien interesante porque yo lo que veía es pues ya había varios intentos de integrar un famoso chatbot en las herramientas de service management y de hecho desde hace tres cuatro cinco años pues ya contamos con esto no cuál era la principal característica que yo sí veía en esos temas es que los chatbots eran muy muy básicos no estaban basado en un modelo de inteligencia artificial pues la más básica que son modelos de inteligencia artificial expertos estos se basan principalmente en que pues bueno tú tienes que consultar a un experto dar absolutamente todas las los parámetros y dar tus árboles de decisión no entonces prácticamente estos chatbots estaban basados en un if then else no si me preguntan esto entonces contesta esto y si te preguntan esto entonces contesta esto que teníamos que hacer pues consultar evidentemente a los expertos de lado de de ti o del negocio pues para contestar y armar este árbol de decisiones y entonces ya decíamos no desde hace cuatro o cinco años ya lanzamos nuestro chatbot no ello funciona pues sí claro que sí no pero definitivamente esto no tiene nada que ver con con este con el explotar a su máxima expresión por lo que estaríamos buscando en unas en un asistente virtual habilitado por inteligencia artificial no en este caso pues los los chatbots y los asistentes virtuales avanzados son los que pues están 100% integrados en las herramientas proporcionan respuestas instantáneas no tanto preguntas comunes como yo diría preguntas más complejas en las cuales el asistente virtual tendría que inclusive improvisar no entonces esta perspectiva es bien interesante y pues estos asistentes virtuales están guiando a los usuarios a través de los procesos de servicio no de hecho hay herramientas que han ido avanzando en el mundo de it service management y que solamente se dedican a desarrollar asistentes virtuales entonces qué es lo que tú ves en una pantalla ves a un avatar con una creado con inteligencia artificial que puede ser pues personalizado no puede ser una mujer hombre puede ser un uno este joven no que también sea hombre o mujer no o puede ser una persona mayor adulta todo depende de cuál es el el perfil del usuario que nos está con contactando y al momento de que te de que te contexta el asistente virtual inclusive gesticula si tú estás enojado el asistente virtual identifica a través de la cámara oa través de los la forma en la que tú le estás hablando y entonces opta por tener un modo de de atención muchísimo más específico para imitar realmente a los seres humanos entonces la asistencia virtual los asistentes virtuales la realidad es que están evolucionando como nunca antes lo habíamos visto y se están integrando de manera bien interesante a los esfuerzos ya los a las iniciativas que ya traemos con toda esta parte de chatbots que no solamente es la chat chatbot de nuestra herramienta sino que también ya a lo mejor tenemos la programación del chat bot en redes sociales no este ya cuando estamos a través de whatsapp a través de facebook a través de otro tipo de herramientas entonces va a ser muy interesante porque podríamos tener una integración completa no con esta parte de asistentes virtuales más allá inclusive solamente la parte chatbots entonces es algo que creo que tenemos que estar muy atentos tenemos que hacer una estrategia de integración hoy por hoy la parte que nos cuando nos piden chatbots en específico lo que decimos es saber pero no tenemos que hacer un análisis del customer experience no y el customer journey que tú quieres una vez que tenemos ese customer journey hay que identificar pues todos los los puntos y las áreas que hoy ya están usando chatbots y después pues hay que ver cómo las integramos y la realidad es que la mejor forma de integrarlas y de canalizarlas es a través de nuestra herramienta de service management para poder poder medir la experiencia al 100% tanto de los temas de omnicanalidad como de de multicanalidad no entonces esta parte creo que es bien interesante también llegó para quedarse y ha evolucionado de manera muy 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 contundente no entonces si les recomiendo que tengan esta perspectiva esta perspectiva pues bastante presente no en sus estrategias siguiente punto que bueno definitivamente creo que hoy es donde cuando un directivo se nos acerca y nos dice que es que quiero inteligencia artificial más bien se refiere mucho esta parte de análisis predictivos no porque quiere los famosos insights no todo mundo está utilizando así como utilizamos para todo en nuestras presentaciones la palabra inteligencia artificial pues ahora también es que los insights no bueno entrada pues bueno que es un insight no un insight es algo que no sabíamos el día de ayer y hoy ya lo sabemos a través de qué del análisis que hicimos de la data no de la información la realidad es que estos insights pues bueno los venimos haciendo históricamente en la manera organizacional toda la vida no el punto es que pues ahora estos insights los podemos identificar de una manera pues muchísimo más avanzada gracias a todos los análisis que estamos haciendo con nuestros modelitos de de inteligencia artificial no entonces venimos desde análisis mucho más abajo análisis deductivo hasta la parte predictiva y de hecho en la parte predictiva lo que tratamos de contestar es la pregunta es qué va a pasar no pero un nivel más arriba que es lo que se está buscando a través del análisis predictivo es el análisis prescriptivo el análisis prescriptivo es oye mauricio no me digas nada más qué es lo que va a pasar sino dime también dame insights para que yo haga lo que tenga que hacer para asegurar que esto suceda no no nada más me digas que va a pasar yo quiero asegurar que pase entonces esa parte es un nivel más arriba de la parte prescriptiva pero bueno tradicionalmente y de manera general el día de hoy la industria se está moviendo en el análisis predictivo no entonces qué es lo que estamos viendo pues podemos utilizar y explotar al máximo nuestras herramientas nuestras herramientas de 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 ITSM han estado almacenando ya gran grandes cantidades de información de cómo opera mi organización de cuáles son mis seis cuáles son mis dispositivos qué incidentes tienen qué problemas qué cambios no entonces si solamente yo utilizo la información y la data que está utilizando desde hace cinco diez quince años que traigo mis proyectos de ITSM no bueno pueden hacer análisis predictivos inclusive sin más datos sin estarlos conectándose a rps a crms etcétera este sumamente interesantes no entonces pues aquí la inteligencia artificial lo que nos ayuda es analizar estos grandes volúmenes de datos que ya tenemos en nuestras diferentes bases de datos imagínense vamos a hacer análisis en nuestra CMDB en nuestra CDB de capacidad en nuestra availability management database en todas las bases de datos formales que ya tenemos dentro de nuestras herramientas y evidentemente pues aquí nos va a permitir hacer predicciones no desde evitar incidentes y problemas que gracias a estos análisis podemos hacer hasta hacer proyecciones de disponibilidad continuidad seguridad capacidad etcétera etcétera no entonces creo que estos temas vale mucho la pena explorarlos y definitivamente pues los modelitos de inteligencia artificial son un gran aliado no después tenemos la parte de gestión del conocimiento y todo el tema de mejora no lo que sí hemos estado viendo y hemos estado identificando es y till inclusive desde pues yo creo que desde que hicimos no la versión 3 ahí incluimos un proceso específico que estaba enfocado en toda la parte de knowledge management porque no existía knowledge management tal cual lo que en versión 12 conocía como knowledge management era solamente la base de datos de errores conocidos que salía de problemas no oye presos conocimiento muy muy puntual entonces la parte de knowledge management nosotros hemos estado trabajando con estas herramientas de service management yo creería desde hace 20 años no bueno desde hace 15 años ya de manera formal con la salida de itil versión 3 en el 2007 no pero qué es lo que pasa posteriormente pues bueno posteriormente todas estas fuentes de datos empiezan a conectar y empezamos a generar nuestro knowledge management system no entonces ahora evidentemente el potencial de generar conocimiento para toda la parte de mejora continua es más grande que nunca no esta parte aquí la inteligencia artificial nos va a ayudar a organizar a hacer búsquedas de bases de conocimientos pero que estas bases de conocimientos ya estén los datos ya estén en una capa semántica, que estén en lagos de datos ¿para qué? para poder tomar y explotar el conocimiento en su máxima expresión y poder sugerir toda esta parte de soluciones tener soluciones yo diría a nivel operativo a nivel táctico y a nivel estratégico, entonces la gestión del conocimiento, todos estos artículos de conocimiento, desde que yo estoy tratando de investigar algo dentro de mi organización, desde que estoy haciendo una investigación y diagnóstico para resolver un problema, un incidente desde, oye, ¿qué tengo que considerar para hacer un cambio o una implementación de un cambio en nuestro mainframe? ¿no? Cosas por el estilo, solamente con esta perspectiva de preguntas imagínense, yo lo como vería esta parte es como si tuviéramos nuestro propio chat GPT, pero específicamente para que nos conteste cosas relacionadas con nuestro negocio, ¿no? Nada más, o sea tú le puedes preguntar desde cómo generar una una orden de compra para que te cambien el equipo, tu equipo de cómputo, hasta oye, ¿qué me recomiendas hacer si necesito hacer cambios en mi en mi backbone de telecomunicaciones en el data center, ¿no? Eso es hacia donde se está moviendo toda la parte de gestión del conocimiento gracias a la inteligencia artificial. Poder tener nuestra inteligencia artificial inclusive generativa en texto por ejemplo, explotando única y exclusivamente todos los datos de la organización. Entonces estaría bastante interesante, ¿no? Tener nuestro propio modelito entrenado única y modelito de inteligencia artificial generativa entrenado única y exclusivamente con nuestros datos, ¿no? Entonces es un tema bien interesante hacia allá vamos y confío plenamente en que en los siguientes años estos son el tipo de soluciones que vamos a estar viendo en nuestras herramientas de ITS Service Management, ¿no? La otra que tenemos, pues bueno, definitivamente es con el tema de seguir optimizando los recursos, ¿no? La realidad es que lo que hemos tratado de hacer en las herramientas de ITSM desde hace muchos años es que los procesos se diseñen los procesos los procesos estén que sean ágiles que sean delgados que tengamos un dueño de proceso que tengamos responsables de los procesos, ¿no? Y estos responsables de los procesos son los que ejecutan las tareas de los procesos ¿para qué? Para cumplir con la mejor práctica pero lo más importante aquí yo creo que sería es cumplir con la mejor práctica evitando la burocracia, ¿no? Entonces esta perspectiva de optimización de recursos de distribución de cargas de trabajo de tener plena conciencia ¿no? De cuáles son las capacidades de mis técnicos cuáles son sus principales competencias sus habilidades ¿no? Entonces esto nos va a permitir tener variables totalmente diferentes a las que utilizamos tradicionalmente hoy de hoy yo escalo a nivel 1 ¿no? Y oye ¿y eso qué significa? Nivel 1 ¿quién lo va a tomar? O más allá ¿quién debería de tomar ese ticket? ¿no? ¿Quién es la mejor persona considerando en nuestro backlog considerando nuestros tiempos de respuesta considerando nuestros SLA's considerando nuestros XLA's ¿no? Hoy estamos trabajando mucho en los Experience Level Agreements arriba de los SLA's entonces considerando todos estos temas ¿cómo podemos optimizar nuestros recursos a través de la asignación de por ejemplo estos tickets ¿no? asegurando una distribución pues equitativa y evidentemente que sea eficiente ¿no? en toda la parte de las responsabilidades que tiene cada uno de nuestros de nuestras personas ¿no? Imagínense que contratamos a un nuevo técnico y la característica principal por la que contratamos a ese nuevo técnico es porque viene con tres certificaciones en servicios de nube ¿no? y cuando tenemos un incidente que está relacionado con nuestro proveedor de servicios de nube pues yo sé de manera inmediata el que este recurso se incorporó a nuestra fuerza de trabajo hace una semana y es experto en estos temas ¿no? entonces oye ¿por qué no asignar directamente este tipo de incidentes ¿no? a esta persona ¿no? o este nuevo rol entonces vienen temas muy interesantes y creo que aquí podemos trabajar también en algunas perspectivas ¿no? la otra es pues bueno estamos muy acostumbrados yo diría empezamos mucho con RPA con Robotic Process Automation recuerden que en toda la parte de RPA en el mundo de RPA una licencia de software es un robot ¿no? y ese robot pues para qué nos servía para enseñarle toda una ruta de tareas que estamos haciendo repetitivas ¿no? y entonces lo pongo grabar hago todo un reporte por ejemplo ingreso a mi máquina ingreso a nuestro portal de servicios descargo 5 documentos de estos 5 documentos hago una consolidación de esa consolidación saco un Excel de ese Excel hago gráficas y de esas gráficas se las mando a 15 personas en específico bueno esa es mi tarea o mi trabajo todos los lunes por ejemplo ¿no? entonces oye pues si esa tarea la estás haciendo todos los lunes y te lleva 8 horas ¿por qué no la automatizas a través de toda la parte de Robotic Process Automation metes un robot grabas esas tareas pones las reglas específicas como siempre es la misma ruta y lo mismo que haces pues lo automatizamos y listo ¿no? pues bueno más allá de toda la parte de RPA ahora está también todo el tema de Business Process Automation ¿no? y entonces la parte de automatización de procesos pues lo que promete es apoyarnos considerablemente en diferentes perspectivas ¿no? en la productividad en la eficiencia en la transparencia en toda la parte de la gestión de los recursos en ahorrar tiempo y al mismo tiempo en ahorrar tiempo pues ahorrar dineros en ser más competitivos en dejar por ejemplo toda la parte de rutas de auditoría todo el tema de cumplimiento esa parte es bien importante la trazabilidad especialmente para aquellas organizaciones que están trabajando en empresas que son altamente reguladas ¿no? los temas de estandarización y pues evidentemente la satisfacción de nuestros clientes y de todos los stakeholders ¿no? entonces esta perspectiva pues bueno lo que nos está ayudando la parte de la inteligencia artificial por supuesto es generar estos insights para saber exactamente por qué o cómo estamos trabajando sobre ciertos servicios ciertos productos y esto nos va a permitir pues evidentemente mejorar esos procesos y meterlos hacia la automatización de flujos de trabajo ¿no? entonces cuando hablamos de flujos de trabajo empresariales más complejos imagínense no solamente automatizar cómo corro la nómina ¿no? sino automatizar desde el cumplimiento los temas legales los temas financieros los temas de marketing ventas y todos están orquestados para que podamos pues asegurar los pagos de nómina y cierto porcentaje de revenue adicional que es lo que nos está pidiendo el consejo directivo ¿no? entonces esto va a ser bien interesante porque nos va a permitir integrar no solamente la gestión de TI sino también todos los procesos empresariales entonces la realidad es que lo que he visto es con el potencial de herramientas y no vayamos tan lejos ¿no? o sea si ustedes ven portafolio de Manage Engine y arriba el Manage Engine todo el portafolio de Soho pues bueno poco a poco lo que hemos visto yo lo que he visto con pues por lo menos los 8 o 10 años que llevo trabajando con Manage Engine impartiendo conferencias webinars ¿no? este aquí y en otras partes del mundo pues lo que he visto es ellos han ido integrando ¿no? esta parte de de las herramientas para que toda esta parte de automatización de procesos empresarial sea más sencilla ¿no? entonces ya necesito tener mi ERP por un lado mi CRM por otro lado mi herramienta de Service Management por otro lado y algunas variantes con herramientas de Enterprise Service Management ¿no? entonces podemos hacer una integración muy interesante y la inteligencia artificial nos ayuda mucho a hacer esos insights de dónde necesito integrar ¿no? la otra parte que definitivamente pues bueno estamos muy 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 presentes yo creo que se habla mucho de User Experience y de Customer Experience pero la realidad es que poco se hace ¿no? este muchas veces que me dicen Mauricio necesitamos mejorar nuestra experiencia del usuario listo pásame tus Customer Journey ¿no? y es como ¿cómo? o sea hay que tener un mapa de experiencia del usuario y es como bueno es que no es más bien que tengas que asegurar la experiencia del usuario sino tienes que empezar a crear qué tipo de experiencia quieres que cada uno de tus perfiles de clientes tenga ¿no? o cada uno de tus perfiles de usuario entonces la realidad es que generar la experiencia del usuario se dice muy fácil pero es muy compleja ¿no? es muy muy compleja entonces aquí necesitamos mucho de estos famosos insights ¿no? de oye estamos identificando que las personas o que nos hablan tradicionalmente del área financiera son personas que pues les interesa poco el que la disponibilidad de de ciertos sitios web esté pero les interesa demasiado y si se ponen bastante bastante pesados cuando están haciendo transacciones hacia los bancos y el internet está lento ¿no? entonces oye ¿por qué no empezamos a hacer experiencias o a personalizar la experiencia de los usuarios en un servicio por ejemplo de comunicaciones unificadas que sea toda la parte de conectividad teléfono internet ¿no? pues definitivamente la experiencia del usuario financiero es muy diferente a la experiencia del usuario de recursos humanos o de capital humano y muy diferente a la experiencia requerida por el usuario de un área de marketing o de ventas ¿no? de hecho los de ventas dicen yo no estoy en la organización ¿no? yo estoy en la empresa yo lo que necesito es que mi smartphone esté conectado en todas las zonas a las que voy y que pues tenga acceso a VPNs o lo que sea pero de manera muy ágil ¿no? entonces esta personalización de la experiencia del usuario en verdad es bastante compleja y necesitamos utilizar mucho esta parte de los modelos predictivos que hemos venido platicando ¿para qué? para poder tener los insights necesarios para poder empezar a hacer esta personalización de la experiencia del usuario créanme que es todo un proyecto ¿no? hemos trabajado con organizaciones varios proyectos de user experience en diferentes iteraciones ¿no? y empiezas con la iteración uno que te dura dos, tres meses y hay compañías en las cuales llevamos en la iteración 15 después de dos años de trabajar específicamente en user experience ¿no? y ir incrementando el alcance de toda esta parte de customer journey que hemos tenido en específico pues que hemos buscado en específico ¿no? a lo largo de diferentes años entonces esta parte va a estar bien interesante ¿no? el otro tema que creo que es bien importante es toda esta parte de métricas ¿no? recuerden por mejor práctica y lo que nos dice ITIL desde hace más de 20 años todo aquello que no se mide es como si no existiera ¿no? entonces la gran capacidad que tenemos hoy en las herramientas es bien interesante porque no solamente se basa en los KPIs que yo definí ¿no? porque de entrada pues uno de los principales retos es que tengamos definidos los KPIs y los ESF de manera adecuada y consistente con el punto específico del tiempo que necesito ¿no? hay organizaciones que tienen definidas métricas y KPIs que llevan dos años sin actualizarlas ¿no? y entonces siguen midiendo exactamente lo mismo y me dicen oye pero como tu organización no ha cambiado no ha sacado nuevos productos o servicios tus clientes no son no han cambiado por ejemplo no hay nuevos clientes o las necesidades de tus clientes no han cambiado claro que sí ¿no? entonces lo que necesitamos es mucho esta parte de feedback en tiempo real de cómo están de cómo están nuestros nuestros clientes ¿no? más allá de la experiencia que están viviendo de cuál es el sentimiento si están contentos si están deleitados ¿no? están trabajando con nosotros entonces este es un campo donde créanme hay muchísima muchísima información y recuerden que ahorita conformamos dando ideas a mí lo que me gustaría es vayan ustedes pensando ¿no? cómo aplica en su organización y también vayan pensando en preguntas y respuestas ¿no? recuerden que siempre este pues bueno paso después de aquí voy a pasar con Diego para que vean cómo se hace realidad esto a través de la herramienta esta perspectiva pero vamos a regresar con preguntas y respuestas entonces también pues váyanlas pensando me gustaría mucho poder platicar algunas de de sus de sus de sus experiencias y preguntas ¿no? que tengan en casos específicos de las organizaciones entonces la parte de análisis de sentimiento y feedback en tiempo real interesantísimo ¿no? lo que les decía hace rato ¿no? la parte de seguridad ciberseguridad avanzada históricamente hablando la parte de herramientas de ciberseguridad se ha manejado fuera de IT Service Management ¿no? no fue hasta dentro de hace algunos años que varios proveedores varios vendors se preocuparon y empezaron a integrar de manera considerable los temas de ciberseguridad pero hoy en día pues el que tú digas que es una herramienta de IT Service Management a un CISO ¿no? un oficial de seguridad a un director de seguridad pues la verdad es que lo único que le da es como bueno tú estás en otros temas ¿no? no eres realmente una herramienta de ciberseguridad para mí ¿no? y la realidad es que yo creo que estoy visualizando es que es todo lo contrario ¿no? la parte de inteligencia artificial va a tener un papel crucial en la detección y la respuesta de toda esta parte de amenazas ¿no? ustedes al estar utilizando toda la parte de herramientas IT Service Management son el frente de batalla son los que ven todo están observando comportamientos de red están observando incidencias requerimientos problemas saben en tiempo real qué cambios se están llevando a cabo qué liberaciones si se probaron o no probaron si en las pruebas de los cambios se consideran aspectos de seguridad de la información o no etcétera 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 ¿no? entonces la realidad es que lo que yo estoy viendo es que efectivamente pues lo que vamos a visualizar es que los directores de seguridad van a estar trabajando mucho con los administradores de las herramientas de IT Service Management ¿no? ¿para qué? para tener estos insights en tiempo real para poder una si ya se nos metieron pues actuar rápidamente a través de un proceso de incidentes de seguridad y dos si no es el caso entonces pues lo que necesitaríamos ahí como tal hacer es tomar la data de toda la parte de las herramientas para poder hacer esta parte de modelos predictivos ¿no? y poder robustecer y gestionar nuestros riesgos entonces esta parte también es bien importante después vemos la parte de gestión predictiva ¿no? de capacidad y de desempeño algo que hemos visto en las organizaciones es el tema de capacity management y el tema de demand management cada vez ha sido más y más más complejo ¿no? la realidad es que ante el mundo tan cambiante las decisiones que nos piden muchas mentes de los consejos directivos necesito este proyecto ya y lo quiero prácticamente para mañana ¿no? es oye lo podemos ofrecer no lo podemos ofrecer que tengo que desplegar que no tengo que desplegar oye más allá ¿cuál va a ser la demanda esperada de este nuevo producto nuevo servicio este mes a mediados de año ¿no? por trimestre ¿podemos? ¿no podemos? ¿contrato nube? ¿lo hago on premises? ¿lo hago con infraestructura de terceros pero que me lo operen aquí ¿sabes? o sea hay muchas decisiones que se tienen que tomar en temas de capacity y de demand management ¿no? y en este caso pues la verdad es que toda la data que podamos obtener de nuestras propias herramientas me va a ayudar a gestionar este tema de rendimiento ¿no? de desempeño evitar todo el tema de interrupciones optimizar este propio desempeño ¿cómo ir haciendo este fine tuning para que poco a poco estemos consumiendo menos energía ¿no? optimizando nuestros recursos esto tiene que ver también mucho con toda la parte de tener datos más verdes ¿no? greener data que las organizaciones hoy están metiéndose mucho en todos los temas de sostenibilidad ¿no? ¿cómo podemos optimizar nuestras operaciones para consumir menos infraestructura esto va a haberse reflejado en menos consumo de energía y esto al mismo tiempo se va a ver reflejado en menos emisión de CO2 por parte de mi compañía ¿no? entonces hay muchas compañías que hoy ya tienen como objetivos el tema de net zero para el 2025 interno y net zero para el 2030 con toda su cadena de suministro entonces si tú eres un proveedor que no está midiendo esto y no estás gestionando toda esta parte de desempeño incluyendo en el desempeño el que tengas un buen desempeño de emisión de CO2 va a estar en problemas dentro de poco tiempo para vender tus propios proyectos o sea va a haber por ahí ciertos inhibidores clave que te van a forzar meterte en estos temas tarde o temprano entonces definitivamente aquí hay que considerarlo el otro es toda la parte de análisis de impacto priorización del cambio pues evidentemente al tener más información información basada en contexto que es la que veníamos platicando pues bueno vamos a poder evaluar estos impactos potenciales en todos los cambios priorizarlos como hemos venido comentando a lo largo de diferentes iniciativas la otra que a mí me gusta muchísimo y que pocas empresas lo exploran es interfaces de usuario o sea lo que hemos visualizado es oye al final del día los usuarios quieren hacer interactuar con nosotros a través de algo que es bien interesante que se llama frictionless cero fricciones o sea yo nada más quiero ya sea desbloquearme smartphone y meterme a la app y listo no quiero clic 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 next y lo tengo o lo solucionaron o este o ustedes se encargaron de todo no y esta parte pues la inteligencia artificial nos está ayudando mucho a hacer esto posible no facilitar esta interacción oye para qué para dar de alto un incidente basta con presionar un botón utilizar neurolanguage processing y simplemente decir este Alexa levanta un incidente porque tengo problemas con mi internet tan tan eso Alexa se va a encargar justamente de llegar a la herramienta de service management vaciar todos los datos rastrear quién fue por su voz el que estuvo levantando ese incidente y listo yo puedo tener un asistente virtual o un asistente perdón físico al centro de mi oficina donde estamos trabajando 20 colaboradores y yo reporto el incidente y no le tengo ni siquiera que decir que soy yo sino Alexa sabe que es la voz de Mauricio sabe con qué equipo trabaja tiene acceso a las herramientas de monitoreo y entonces levanta un incidente y dice ok probablemente porque este CI es el que está fallando entonces estas interfaces de usuario definitivamente van a mejorarse utilizando todo este tema de neurolanguage processing computer vision toda esta parte de interacción máquina humana a través de algoritmos va a estar bien 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 interesante y va a ser una buena interfaz para trabajar con nuestras herramientas de aid service management y pues finalmente quisiera comentarles la parte de cuáles son las principales tendencias que se vieron en Gartner para 2022 y que evidentemente nos aplican en este año primero es activar la diversidad y el dinamismo o sea lo que queremos es justamente el que la inteligencia artificial realmente nos haga más inteligentes que tengamos más diversidad de fuentes de información de datos que seamos muy dinámicos que haya una adaptación de los sistemas que estemos centrados en datos tejido de datos basados en metadatos compartirlos y recuerden que dentro de esta parte pues hay todo un tema también ético en los datos que tenemos que evitar el sesgo tenemos que ser justos la parte de bias el fairness tenemos que seguir también todos los temas de compliance seguir legislaciones por ejemplo GDPR si estamos teniendo datos de ciudadanos europeos etcétera eso nos va a ayudar pues bueno evidentemente aumentar el personal y las decisiones es análisis enriquecido por toda esta parte de contexto que platicamos análisis de datos que se puede digamos componer o autocomponer análisis de datos basado en decisiones déficit de competencias y de conocimientos que esta parte es justamente también lo que queremos analizar si yo tengo 300 personas en ingeniería de campo pues únicamente analizando los datos de su desempeño en la atención de incidentes y requerimientos pues yo puedo analizar prácticamente quién tiene X competencias bien desarrolladas y quién no y sobre todo pues de ahí empezar con acciones correctivas de igual forma los temas de institucionalizar la confianza es oye que tengamos una gobernanza de datos que realmente si yo pido algo pues esté cierto de que esos datos son auténticos son fidedignos y puedo confiar y puedo trabajar sobre ellos gestionar el riesgo sobre esta parte de la inteligencia artificial que les decía y aquí incluye mucho esta parte hay inclusive ya CDOs Chief of Data Officers que son encargados de esta parte ecosistemas de proveedores y regiones hay que gestionar es bien importante no solamente son mis datos sino con todos los datos que comparto hay muchas veces que estoy escalando un nivel 3 que ya es mi proveedor de servicios y muchas veces ahí se pierden mis datos porque se lo dejé al proveedor de servicios de nube para que trabajara algo y expansión hacia toda la parte Edge Edge Computing recuerden que llegó también llegó para quedarse hay una gran cantidad de datos que se están procesando del lado del usuario y que nosotros ni siquiera tenemos acceso entonces hay que tener muy presentes toda esta parte de la expansión hacia la parte Edge porque son fuentes de datos adicionales que en algún momento tendríamos que ver cómo interactúan con nuestra herramienta de IT Service Management entonces prácticamente tengo hasta aquí los slides que preparé por ustedes el día de hoy vamos a pasar con Diego para que nos explique un poco cómo hacer esta parte de las herramientas en la herramienta y regresamos si tenemos por ahí algún tiempito con preguntas y respuestas adelante estimado Diego Mauricio muchísimas gracias y muy buenos días para todos estoy compartiendo en este momento mi pantalla perfecto no sé si de pronto ya lo puedes ver me puedes confirmar por favor si adelante ok perfecto bueno aterrizando un poco todo lo que venías mencionando digamos que ya nuestra herramienta de ITSM en este caso Service Dex Plus Cloud podemos ver que fácilmente podemos llegar a habilitar este tipo de inteligencia artificial en nuestros sistemas digamos que aquí ya no requerimos de algún tipo de licenciamiento adicional sino que básicamente para todos ya está disponible estas funcionalidades y en un momento vamos a ver otras que también hacen parte de una de nuestras herramientas y que nosotros las llamamos SIA SIA nos permite hacer este tipo de inteligencia artificial a través del Machine Learning y que así como digamos lo vemos acá podemos hacer la predicción de las categorías las subcategorías las prioridades los técnicos las plantillas etcétera pero no solamente hacer una sugerencia que ya lo vamos a ver en un momento sino incluso poder llegar a aplicar estas predicciones dentro de la categoría o dentro de las prioridades quizás y digamos que vamos a ver un poco de cómo funciona en este caso voy a acceder a voy a registrar una nueva solicitud vamos a hacerlo simplemente con los datos más básicos pero que el sistema de alguna manera va a entrar a analizar toda la información que ya ha venido en histórico obviamente esto depende de la información que nosotros tengamos y que desde allí simplemente él va a empezar a ver digamos en su información en toda su data qué ha sido lo más recurrente y con ello nos hace algunas sugerencias y en este caso algunas predicciones vamos a hacer algo muy simple como por ejemplo error error en impresión no sé algo muy muy sencillo en donde el sistema simplemente identifique algunas palabras clave qué sucede en este caso por ejemplo el sistema ya me está haciendo algunas sugerencias porque encuentra algunas soluciones allí relacionadas de acuerdo a estas palabras clave y desde allí pues simplemente puedo llegar a consultarlas aquí a mano derecha simplemente por las palabras que yo estoy seleccionando error impresión quizás el sistema me está haciendo algún tipo de sugerencias como esta por ejemplo entonces puedo llegar a copiarla directamente o validarlo en algún momento si es necesario entonces desde ahí ya partimos con este tipo de sugerencias y que fíjense que no estoy llenando ningún dato adicional aquí simplemente fue que copié la resolución pero una vez que agrega la solicitud el sistema automáticamente a través de estas predicciones fíjense que aquí a través del histórico les puedo comprobar de que SIA fue el que registró la categoría y la prioridad vamos a ver qué fue lo que sucedió qué fue lo que hizo el sistema en este caso particular y a través de los detalles puedo identificar de que la categoría fue registrada y además de esto la prioridad también fue registrada simplemente él va analizando toda la información que vamos recibiendo y con esto me va haciendo este tipo de sugerencias también no solamente digamos mostrarlas sino como ya lo vimos aplicarlas y desde ahí pues simplemente nosotros poder llegar a escoger obviamente aquí él hace una serie de sugerencias basado en ese histórico pero la primera como lo podemos ver es impresora digamos que impresora e impresión digamos que están más o menos relacionadas pero obviamente él podría llegar a validarlo con un desktop o con un software quizás que normalmente puede también estar relacionado al tema de impresión entonces de esta manera simplemente el sistema nos permite o nos ayuda a hacer este tipo de de predicciones y de sugerencias para que al técnico le sea más fácil digamos que registrar este tipo de información simplemente con entrar e intentar editar alguna de esta información simplemente con con validarlo allí de forma visual ahora bien que nos que que viene próximo vamos a ver un poco acerca de esta inteligencia artificial un poco más basada en los bots que vamos a entregar directamente hacia nuestros usuarios finales que utilizan la herramienta obviamente y aquí digamos que voy a mostrarles un poco de lo que viene en este caso lo tenemos en inglés pero de alguna manera nosotros estamos ya trabajando en español y próximamente va a ser liberado y son estas conversaciones las cuales podemos llegar a potencializar mucho más en cuanto a a lo que le estamos entregando al usuario es decir a todo lo que le estamos entregando a nivel de pregúntale a SIA pregúntale a nuestro bot simplemente que él tenga la capacidad de llegar a definir por ejemplo quiero agregar una nota quiero asignar un técnico quiero registrar un ticket o simplemente cualquiera de todas estas acciones que podemos llevar a cabo y como lo hacemos es algo muy simple va a ser algo muy sencillo es un low code en donde de alguna manera todos estos que ya están publicados los puedo editar pero en caso dado yo podría simplemente crear uno nuevo y desde allí simplemente poder validar estos flujos que se llevan a cabo obviamente tratar de darle estas opciones al usuario y que desde allí simplemente a través de un drag and drop podamos tener todo este tipo de funcionalidades adicionales o de comandos adicionales que le podemos entregar al usuario simplemente por ejemplo en este caso para validar unas preguntas frecuentes y que desde allí simplemente entregamos una solución entregamos un texto volvemos al usuario le decimos si funcionó o no funcionó pues simplemente desde allí tomar otra serie de flujos y desde allí pues únicamente definirlos saltar entre diferentes tipos de menús que podamos llegar a presentar y asimismo darle como esas sugerencias o esas acciones rápidas tanto para el técnico como para los usuarios obviamente enfocado en eso en quién lo está solicitando y qué es lo que normalmente suelen solicitar para que desde allí pues tengamos estas cinco acciones digamos que más frecuentes y que simplemente las podamos publicar eso esta parte esta funcionalidad es lo que ya está próximo a salir como les decía en este momento estamos trabajando en ello y desde acá pues simplemente poder utilizar este beneficio de estas conversaciones en bebidas ahora bien algo de lo que ya está en este momento también y que hace parte de la solución de analytics en la cual nos podemos integrar fácilmente con nuestra mesa de servicios es esta funcionalidad pregúntale a CIA también pero en digamos en nuestro BI en nuestro sistema de toma de decisiones y es que por ejemplo cuántos bueno cuántas solicitudes por estado por ejemplo algo muy simple una solicitud demasiado simple demasiado natural digamos que ya no empezamos a a definir información en base a a ciertas acciones o de pronto algunos sugerencias que me esté haciendo sino algo que yo necesito a demanda y desde acá poder llegar a identificar otro tipo de información por ejemplo empezar a complejizarlo y por prioridad por ejemplo desde allí nosotros empezamos a ver toda la información claro en algún momento puede ser que no me esté trayendo una gráfica adecuada o de pronto lo quiero ver de una manera diferente es posible llegar a ajustar este tipo de gráficas en todo momento para entender toda la información por ejemplo aquí podemos ver que no sé en un estado resuelto el 100% de las solicitudes allí están sin una prioridad asignada ¿qué está sucediendo? bueno ya nos ayuda a esta toma de decisiones y a definir empezar a definir ok de pronto hay alguna regla de pronto simplemente el técnico no está tipificando esta información de pronto quizás SIA no estaba habilitado en ese momento para que nos ayudara con la predicción automática o simplemente algo está sucediendo y desde allí podríamos empezar a tomar una decisión incluso por ejemplo aquí podríamos llegar a definir más datos y que el sistema simplemente me empiece a entregar toda esta información a medida que yo lo voy solicitando y como lo mencionaba Mauricio no simplemente tener como esas acciones ya predefinidas sino que en base a lo que nosotros vamos solicitando el sistema tenga que hacer un análisis y desde allí pues obviamente que realmente se vea reflejada la inteligencia artificial y así mismo como también lo mencionó Mauricio en su charla poder tener estos insights que también son muy importantes para que me ayuden a identificar este tipo de información simplemente algunos datos allí relacionados de acuerdo a lo que me está trayendo esta gráfica y que pues de alguna manera yo puedo llegar a identificar ahora bien hay algo muy importante acá y es que por ejemplo yo no he definido en 2023 que solicitudes creadas solicitudes completadas resueltas por ende el sistema me trae todo lo que tiene que ver con 2023 obviamente relacionado a las fechas entonces desde allí por ejemplo solicitudes creadas o solicitudes completadas bueno aquí no tenemos ninguna completada simplemente son los datos que tenemos actualmente las que se vencieron en 2023 las que se resolvieron en 2023 etcétera etcétera entonces como se pueden dar cuenta el sistema toma toda la información no es únicamente sobre algún elemento sino obviamente sobre absolutamente todo porque pues no estoy definiendo aquí cuál es la tabla o cuál es el elemento que quiero traer sino que desde aquí pregunto absolutamente cualquier digamos pregunta que tenga valga la redundancia hago la consulta que desee y desde allí el sistema simplemente valida todos los datos trae toda la información y ya lo puedo simplemente utilizar lo puedo incluso lo puedo guardar lo puedo enviar por correo electrónico lo puedo añadir de pronto un panel de información en donde lo necesite ver recurrentemente entonces de esta manera simplemente poder definir estos datos y algo también muy muy interesante y es que por ejemplo algo que siempre menciono a pesar de que en toda Latinoamérica hablamos español en muchas ocasiones le decimos de diferentes formas solicitudes casos incidentes requerimientos no sé de pronto si le hemos nombrado le hemos dado un nombre a la mesa de servicio y lo queremos llamar de esa misma manera pues sencillamente poder llegar a a definir este tipo de información por ejemplo en este caso voy a cambiar simplemente la consulta le voy a poner cuántos casos por estado y puede que el sistema me reconozca la información simplemente por la traducción instantánea pero qué pasa si yo por ejemplo le pongo cuántos no sé se me ocurre en este momento cuántos diegos por estado por prioridad qué va a pasar el sistema no va a reconocer esta información y seguramente me va a decir no estoy seguro no voy a mostrar nada porque no tengo nada relacionado allí pues sencillamente yo podría agregar este tipo de palabras como sinónimos ¿para qué? para enseñarle también al sistema cómo yo quiero entender ese tipo de información y simplemente lo voy a relacionar por ejemplo en este caso con el ID de la solicitud de la tabla request y de esta manera simplemente poder llegar un punto más allá porque le estamos no solamente que el sistema aprenda de lo que yo estoy llevando a cabo en el día a día sino que también le puedo dar esas como esas pautas para que él me entienda de acuerdo a mi lenguaje de acuerdo a mis expresiones y desde allí pues simplemente traer toda esta información que realmente sea interesante para mí o que de alguna manera yo simplemente la quiero nombrar de esta forma o quiero que el estado también se agregue un sinónimo a otra tabla pues sencillamente poderla relacionar allí y aquí ya no solamente estaríamos hablando digamos de lo que es la integración con Service Dex sino puede ser básicamente cualquier tipo de bueno cualquier tipo de de información o cualquier tipo de data puede ser a nivel de los endpoints puede ser a nivel de unas bases de datos que tengamos no sé integradas aquí para generar toda serie de reportes entonces básicamente desde aquí podríamos preguntarle a SIA con un lenguaje muy natural y simplemente cualquier tipo de información que esté allí relacionada dentro de mis datos para que él me traiga la información la pueda publicar la pueda compartir etcétera etcétera entonces bueno con esto es una pequeña muestra de lo que les de lo que les queríamos lo que les queríamos presentar a nivel de de la inteligencia artificial que tenemos a través de nuestros sistemas de ITSM y en este caso a través de nuestro VI no sé si de pronto tengan alguna pregunta no sé si Mauricio quieras compartir si hay varias preguntas estimado Diego muchas gracias bueno la primera es comentarle a todos los que nos han estado preguntando sobre la grabación y esto por supuesto la van a tener la presentación igual entonces en breve el equipo de Manage Engine los va a contactar y les va a mandar los datos el otro hay un par de preguntas por ahí Diego para ti uno es si todos estos chats se pueden personalizar con base en las necesidades del negocio dice que hay alguien que está muy interesado en dar mejor servicio a un sales service y también mejorar el rendimiento de los agentes claro por supuesto bueno en este caso todas estas conversaciones digamos que como les decía está próximo salir en español aquí particularmente están únicamente en el idioma inglés pero por supuesto si ustedes quieren llegar a ajustarlos de pronto no sé de alguna manera este tipo de información no es válida para ustedes si quieren simplemente eliminar todo esto por ejemplo en este caso eliminar todas las conversaciones y crear nuevas conversaciones como por ejemplo aquí test webinar simplemente le voy a poner este nombre para identificarlo y que desde aquí yo empiezo a gestionar todo este tipo de información fíjate que yo puedo definir todo lo que quiera hacer le quiero mostrar algún tipo de texto a partir del texto por ejemplo bueno simplemente creo que aquí escogí una pregunta entonces darle todo el tipo de información o incluso darle acciones y que desde aquí por ejemplo salte otro flujo o que invoque un API por ejemplo a través de un webhook y que a partir de ello pues él me da como lo podemos ver ahí en la imagen que me muestra un código 200 400 qué sucede cuando falla qué sucede cuando es exitoso o si tengo algún otro tipo de error qué va a pasar entonces poder llegar a definir este tipo de flujos simplemente a medida que yo lo vaya a necesitar perfecto y hay otra de una persona que dice que ya tienen Service Desk Plus pregunta cómo se activan estas predicciones dentro de la herramienta sería dentro del módulo de BI o de dónde bueno en este caso particular a través de ITSM simplemente venimos a la opción de configuración en este caso esta está únicamente en inglés pero a nivel de la inteligencia artificial está también en español y desde allí es simplemente activar o desactivar las que deseemos a nivel de Analytics Plus lo que vamos a hacer lo primero es venir a las configuraciones a las configuraciones generales y desde allí debemos activar el bueno en este caso el módulo un segundo acá feature controls en donde pues simplemente venimos a la integración que tiene a nivel de SIA e incluso también bueno esto sí está en modo beta esto sí bueno no me quería adelantar esta parte pero también está en modo beta y es que también podemos llegar a integrarlo con ChatGPT pero bueno esto sí todavía también está como en desarrollo pero desde ahí simplemente poder llegar a activar este tipo de información igual en este caso yo lo tengo en cloud pero en un premis funciona muy muy similar ah y es justo la otra pregunta que hay que si estas mejoras de inteligencia artificial van a estar disponibles en la versión premis sí por supuesto eventualmente digamos que nosotros lo que hacemos es lanzar un desarrollo inicialmente puede ser en un premis o en cloud y una vez que ya esté liberado y una vez que ya esté digamos confirmado que funciona correctamente procedemos como tal a hacer el desarrollo en su otra versión es decir si inicialmente surgió en un premis posterior a ello va a salir en cloud casi siempre están a la par pero en definitiva siempre sale primero en uno y después en otro ok otra pregunta es ¿cómo protegen los datos personales del aprendizaje de Machine Learning Cloud? bueno en este caso a nivel de la información obviamente la data que es lo más importante tanto para ustedes como para nosotros todo esto queda dentro de la propia base de datos es decir de alguna manera todo queda dentro de su dentro de su motor de base de datos hay digamos que soluciones que tienen bases de datos compartidas porque obviamente lo tenemos en una versión cloud y pues obviamente allí se optimizan los recursos pero en definitiva esta información es totalmente privada si ustedes desean ustedes pueden consultar la página de Soho en donde hablamos de toda la privacidad entonces en este caso poder llegar a consultar este tipo de información simplemente desde estos artículos y aquí pueden encontrar absolutamente todo lo relacionado con la protección de los datos y demás entonces fácilmente lo podemos encontrar podemos validar todo este tipo de información y desde allí puedes conocer dónde está alojada mi información cómo está alojada cómo la estamos protegiendo físicamente tanto físicamente como pues a nivel de elementos de seguridad como pues elementos de seguridad perimetral sensacional Diego pues tenemos todavía más preguntas este vamos a tomar nota de estas preguntas vamos a contactarlos para aclarárselas la verdad es que es un tema muy apasionante y con lo que nos explicas Diego la verdad es que hay bastantes bastantes este preguntas porque hay mucha información y cómo sacarle jugo de herramientas entonces vamos a estar ahí en contacto este muchísimas gracias Diego por la presentación recuerden que la presentación se va a subir a la página de YouTube de Diagonal Manage Engine LATAM ahí van a tener no queremos ser más más larga la presentación pero queremos agradecerle muchísimo a todos ustedes por su presencia y estamos en contacto muchas gracias Diego y hasta la próxima a ti muchísimas gracias y a todos muchas gracias por el tiempo dedicado al día hasta pronto gracias